... ... ... ... ... ... Irene es licenciada en comunicación audiovisual y es la persona que se encarga de todo lo que es vídeo en Casa Navafoto y la que lleva al canal de Youtube que por cierto tendríais que visitar, es un gran canal y ya os dejamos con ella, gracias Irene Hola, que tal, buenos días voy a apagar estas luces, vale, para que se vea mejor la tele a ver si no me equivoco ahí, vale buenos días ¿me oís bien? ¿por detrás? ¿sí? si en algún momento no se me oye avisáis, vale, levantáis la mano, ¿habéis desayunado todos? ¿sí? vale lo digo porque va a ser denso que no os durmáis es broma vale, pues os voy a hablar de dos cámaras vale, de Garmin la segunda que sería una Action Cam más parecida a GoPro no he tenido la oportunidad de probarla tanto, vale os soy sincera la he probado menos y os voy a hablar un poco más por encima la que sí que he tenido más oportunidad de hablar es esta que es la de la foto que es la Garmin Virp 360 vale, que la tengo aquí luego ahora os la pasaré para que la veáis, vale que no se la quede nadie sí, no ahora el ripaso ahora el ripaso y me he desconcentrado un momento y eso primero quiero que cambiéis el chip vale olvidaos del vídeo convencional hasta ahora y olvidaos de tener una sola perspectiva y olvidaos de tener una sola perspectiva vale con esta cámara un segundo, perdón vale y me oís igual de bien así vale pues eso que con esta cámara tenéis que cambiar vuestra manera de ver el vídeo os lo digo porque a mí me costó un poco también al principio vale porque lo que hace esta cámara es que en vez de grabar una sola perspectiva que también lo podéis hacer vale graba en 360 todo el alrededor os ha quedado esto claro o sea si yo ahora pusiera la cámara aquí en medio se vería todo el techo las paredes el suelo todo o sea que nadie me pregunte si me pongo aquí se me ve si me pongo vale porque me pasa mucho y es como no no es que se te va a ver te pongas donde te pongas a no ser que te vayas muy lejos muy lejos o te escondas en algún sitio vale o sea que que no hay manera de a ver a no ser que te pongas tú debajo de la cámara hacer así vale pero se os va a ver la cabeza no sé si queréis que se os vea pues vosotros mismos vale mira os voy a pasar la cámara de mientras hasta que hasta que la vaya a usar este trípode viene vale cuando tienes la cámara que lo puedes usar para para por ejemplo grabarte a ti mismo o dárselo a alguien que vaya en en algún vehículo o lo que sea también lo puede llevar en la mano y se convierte en trípode vale que también lo podéis poner en el suelo o en alguna superficie en alto os la dejo para que la vayáis si es verdad que has venido antes ir pasando que rule no os la quedéis vale lo que os decía lo de la nueva visión en 360 vale que es lo que hace esta cámara tiene dos lentes vale que cogen las dos partes y luego lo que hace es unirlas lo podéis hacer de dos maneras esta cámara lo chulo que tiene es que las dos las dos partes que hace la lente ya os lo une solo vale no tenéis vosotros que estar pensando en unirlo una vez ya lo habéis grabado en el ordenador y os lo graba en 4K vale yo creo que es la resolución mínima que necesitáis para después cuando lo subáis a redes que tenga una buena calidad la imagen también podéis hacer hasta 5,7K pero os va a dividir las imágenes no os lo va a unir pero que no cunda el pánico porque es muy fácil unirlo hay un software gratuito que es el Garmin Edit que os lo bajáis en el ordenador y y os va a salir una parte y otra pero os lo une solo muy fácilmente vale no es aquello de decir me voy a romper la cabeza para unirlo no mi consejo no hace falta que grabéis en 5,7K o sea con el 4K y que os lo una solo la cámara tenéis más que suficiente primero porque además necesitáis un ordenador que pueda mover esa información que os digo que es mucha y si lo hacéis en 4K ya os va a costar si lo hacéis en 5,7K necesitáis aún más entonces yo no lo sé intuyo que los ordenadores que tenéis más o menos no sé deben tener un año o dos yo os recomiendo que empecéis por 4K unido y que si queréis avanzar más adquiráis un ordenador más potente estamos hablando que en 4K un plano de un minuto os ocupa 500 megas vale o sea si vais a grabar dos minutos ya tenéis un giga por clip ¿qué os parece? vale o sea yo voy pero calculando muchísimo lo que grabo porque luego es una burrada pasarlo y moverlo vale yo os recomiendo que hagáis planos de un minutito también ahora os explicaré por qué ¿qué beneficios tiene? pues eso que cuando hagáis algo la persona va a poder ver todo a su alrededor va a poder vivir lo que el espectador va a poder vivir lo que está grabando o revivirlo como si estuviera allí vale yo también os recomiendo la cámara tiene 4 micros porque coge también todo el alrededor que dejéis el audio del vídeo porque es más guay o sea lo entiendes más y si pasa alguna cosa alrededor la persona lo va a identificar más rápido y también no os voy a engañar cuando tú enseñas un vídeo en 360 tienes que situar a la primera a la persona que es lo que está viendo porque no lo entiende le cuesta mucho decir anda pero pero me puedo mover por la imagen ¿sabes? ¿cómo es esto? pero se ve lo de arriba se ve vale entonces situarles y decirle también que el audio va acorde a lo que esté viendo vale porque tiene los 4 micros y si coge de aquí yo que sé hay un grupo de música va a escuchar ahí va a cogerlo de aquí si aquí está la playa va a coger las olas vale algunos consejos que os doy o sea cosas que debéis tener en cuenta a la hora de grabar 4K y que no la liéis mucho porque al principio pasa vale es muy importante el punto de anclaje que es lo que quiero decir yo puedo tener la cámara y puedo andar vale tranquilamente con ella así pero no se os ocurra empezar a hacer así por ejemplo vale porque vais a volver loco ¿qué pasa? ¿más? hablo más bajito ¿me oís bien? vale no empecéis a moveros así vale si os queréis grabar por ejemplo a vosotros mismos hacerlo con una mínima estabilidad porque pensar que si la persona ya se puede mover por el vídeo y además el punto de anclaje se está moviendo exageradamente es que es una locura no se va a aclarar entonces vais en bici pues lo ponéis en el manillar vale por ejemplo lo ponéis en el casco pero que siempre sea el mismo punto la misma perspectiva desde donde la persona se vaya a mover si queréis cambiar la perspectiva pues hacer un plano diferente en 360 pero no os recomiendo que cambiéis que cambiéis el punto de anclaje de la cámara durante el plano a no ser que esté justificado y que ya haya pasado un rato imaginaos que lleváis dos minutos de vídeo en un skatepark vale que ayer hice uno ahora os enseñaré pues esperaos a esos dos minutos tranquilamente y si queréis cogeis la cámara sin parar de grabar y la cambiáis a otro sitio pero le tenéis que dar más tiempo al espectador es un ritmo diferente a un vídeo convencional vale mi recomendación que hagáis plano por plano no hace falta que vayáis cambiando la cámara en cambio si la dejáis fija por ejemplo como en el manillar de la bicicleta lo que hace es que cambie al alrededor pero no el punto de anclaje de la cámara vale y la persona se va a poder orientar mejor el tema del encuadre bueno yo recomiendo que el encuadre sea a esta altura más o menos si os podéis llevar al sitio en el que vayáis un pie de rosca pues a esta altura yo creo que es la buena vale para que coja todo el alrededor y tenga una perspectiva buena lo podéis hacer también al nivel del suelo con el tripo de este pequeñito lo podéis hacer también al nivel del suelo pero a mí no me acaba de convencer tanto esa perspectiva depende de lo que estéis haciendo o en alguna parte de la persona pero que también sea alta por ejemplo en la cabeza o lo que os decía en el manillar de la bicicleta yo también lo he probado en padel surf y lo puse mejor en la tabla porque era más estable vale pero yo os recomiendo siempre que sea un pelín más elevado también porque si hay gente que se pone por delante os va a tapar la perspectiva vale porque no la ven es mejor que la vean y el mínimo de distancia porque claro a ver esta cámara lo que hace es que son dos partes que las une en algún momento tiene que unir en algún punto une estas dos partes vale y para que lo haga bien que ella lo hace bien eso sí necesita un mínimo de distancia si nosotros yo ahora pongo aquí la Garmin que os he dejado y yo me pongo aquí vale probablemente cuando una esas dos partes a mí me va a unir rara vale en cambio si pongo aquí la Garmin y yo me pongo aquí que ya tengo una distancia de dos metros un poco larguita me va a unir mejor vale os lo digo porque no es que no podáis hacer cosas de cerca claro que sí pero tener en cuenta un poquito tener un metro y medio dos metros de distancia respecto al sujeto que queréis que salga que se una bien bueno que una bien todo el alrededor vale y otra cosa que es no no mira es que yo soy muy cabezota y al final es que no yo me quiero hacer un selfie tirándome en tirolina y quiero yo salir bien que no me corte a mí vale pues tenéis que tener en cuenta veis que tiene dos lentes no ahí abajo lo veis tiene dos que una de las lentes siempre indique hacia vosotros vale si tenéis es que ahora tenéis vosotros me la dejáis un momento porfa ahora os la vuelvo a devolver vale veis que tiene aquí una lente y aquí otra vale pues si vamos a hacer un selfie o vamos a grabar cualquier acción que digas bueno es que hay una parte que está muy cerca sino que si yo no quiero que a mí me corte me preocuparé porque una de las lentes da igual cual se encuadre hacia a mí vale parece una chorrada pero ya veréis como de las primeras veces os vais a olvidar de esto y vais a hacer así y en la parte que no hay lente es donde más le cuesta hacer esa unión a poca distancia vale al metro y medio dos metros que os estoy diciendo si vosotros estáis lo suficientemente alejados os va a unir igual e igualmente no hace ahí bien que diga os va a unir bien no vais a necesitar que la lente se encuadre hacia vosotros pero cuando estéis cerca sí vale lo digo porque si hacéis una entrevista por ejemplo y la queréis grabar también en 360 aseguraos de que la lente encuadre hacia el entrevistado vale yo siempre digo cuando estéis en una situación 360 ¿cuáles son las partes más interesantes y que queréis que salgan más o mejor vale y las que sean más interesantes son a las que tenéis que encuadrar las dos lentes si tenéis yo en el skatepark tenía la puse arriba de la rampa no sé cómo se llaman esas cosas entonces ya me preocupé de que las lentes estuvieran hacia el skatepark no hacia el graffiti que había justo detrás porque si el graffiti lo tiene muy cerca pues bueno me preocupa más que encaje mucho mejor las otras partes os lo digo porque al principio de hacer este tipo de vídeos va bien tener en cuenta estas cosas para no llevarse sorpresas vale sobre todo en las entrevistas que lo tengáis eso en cuenta la iluminación también es muy importante ¿qué pasa? son 360 pongáis lo que pongáis se va a ver vale no vais a poder a no ser que estéis en la jungla y le pongáis un height o lo que sea se va a ver entonces yo os recomiendo que la gente normalmente tiende menos a ver la perspectiva de arriba entonces lo que podéis hacer es poner la iluminación arriba por ejemplo o aprovechar la luz natural vale ahí no hay más misterio o si no os importa que se vean los focos pues los ponéis a mí me da igual y ahora eso lo del software de edición a ver se puede editar con Premiere yo lo he probado pero no me gustó mucho entonces lo que hago siempre es que utilizo el software que puedes bajarte de la web el Virpedit edito ahí el vídeo lo exporto y después me lo llevo a Premiere para hacerle los retoques de color y tal porque en el Virpedit luego lo veremos son las ediciones más básicas recortar transiciones ponerle música vale pero no se pueden hacer retoques de color eso también que me has preguntado antes lo del retoque de color en el software estaría guay y eso entonces yo lo que hago es que edito todo el vídeo y después lo exporto y lo edito en Premiere a no ser que no quiera combinar por ejemplo un vídeo 360 con uno convencional o que no quiera retocar el color si no quiero retocar el color ni combinarlo con un vídeo normal directamente lo exporto con el software de Virp y lo subo directamente incluso últimamente lo hago desde el móvil ya no me espero a pasarlo al ordenador voy más rápida vale ah y lo que os decía la duración de los planos yo os recomiendo que cada plano dure un minuto para que a la gente le dé tiempo de moverse alrededor de los 360 porque si por ejemplo hacéis 15 segundos es que no les va a dar tiempo de ver todo el alrededor primero se van a situar esto que es un vídeo 360 ahora que tengo que hacer vale darle tiempo yo creo que entre 30 segundos es un minuto depende de lo que pase en el plano vale eso la calidad de las plataformas donde se podrá ver tenéis que tener en cuenta que el 360 no se ve en todos sitios vale por ejemplo Instagram no lo acepta todavía son un poco carcas vale Facebook si lo podéis subir directamente y ya se ve en 360 y en Youtube también se puede hay webs que son dedicadas solo al 360 pero si os soy sincera no creo que tengan mucho flujo de gente yo creo que lo mejor es que lo subáis en Facebook o Youtube por ejemplo y lo linkáis y ya está entonces ahora pensáis pero si Facebook está medio muerto yo lo quiero subir en Instagram ¿qué hago? ¿sabes? ¿cómo voy a difundir este vídeo? ¿y por qué tengo que poner el enlace de Youtube también? que en Instagram es muy complicado pues hay una solución que es el Hyperframe que es una manera de editar el 360 en la que el espectador no decide qué perspectiva va a haber sino que nosotros decidimos la perspectiva que se va a ver en el vídeo ¿vale? ahora lo vamos a ver imaginaos lo que decía de ayer del skatepark el chaval viene desde la otra punta con la bicicleta y va a subir por la rampa hace una voltereta y vuelve a bajar bueno pero mientras estamos esperando a que esa persona llegue hasta la rampa hay otro grupo de fotógrafos esperándolo para hacer la foto a mi me interesaría por ejemplo empezar por el grupo de fotógrafos que está ahí esperando y luego mover la perspectiva hasta el chico que va a venir con la bici y va a dar la vuelta pero eso lo voy a decidir yo no lo va a decidir la persona que está viendo el vídeo que ahora eso lo haremos con el Hyperframe el software de edición entonces cuando nosotros cogemos un vídeo grabado en 360 y decidimos nosotros la perspectiva que el espectador va a ver estamos convirtiendo ese vídeo en Hyperframe en modo Hyperframe y ese vídeo sí que es compatible con plataformas que no que en teoría no podría compartir 360 respirar un poco ¿estáis bien? ¿vale? o sea y ese tipo de vídeo también es el que vais a poder combinar con un vídeo convencional ¿vale? imaginaos ahora os enseñaré una un ejemplo de un vídeo que hicimos de Cádiz hace poquito hace poquito este vídeo tiene la combinación de vídeo convencional grabado con otra cámara y vídeo 360 convertido a Hyperframe que yo decidía la perspectiva ¿vale? vosotros aquí no os podríais mover por la imagen me da igual el sonido ¿eh? es para que lo voy a poner otra vez desde el principio ¿vale? aquí empiezo con un Tiny Planet ¿vale? que esto también lo decido yo he bajado hasta la playa y yo estoy ¿veis estos movimientos? los estoy decidiendo yo ¿vale? ahora esto es vídeo convencional otra vez y ahora viene otro 360 esto es 360 también en Timelapse ¿vale? hasta aquí esto es lo que os digo a mí me gusta lo del Hyperframe porque este vídeo por ejemplo lo podría compartir en todas las redes sociales siendo 360 también pero yo decido la perspectiva que eso también está bien porque hay veces que como la persona que está viendo el vídeo no acaba de entender que se puede desplazar por la imagen que está viendo lo podemos usar nosotros como realizadores como recurso imaginar que con una cámara tienes un montón de planos cubiertos ¿vale? no es como a lo mejor que necesitas que también se puede hacer ¿eh? pero imaginaos que cojo esta la Ultra 30 ¿vale? en el Skate Park por ejemplo y digo vale voy a poner una en la rampa una en el suelo y otra en los fotógrafos si pongo la Garmin Virpe 360 en medio voy a tener las tres perspectivas y no hace falta tampoco que luego se mueva el plano yo también puedo decidir si solo quiero una perspectiva y que no se mueva de ahí ¿vale? vamos a seguir con la presentación vale bueno esto es lo digo ¿vale? para que lo sepáis ya os lo he dicho antes tiene una resolución de 5,7K a 30 frames por segundo pero os lo va a hacer separado tener en cuenta el equipo que tengáis de ordenador para hacerlo ¿vale? en 4K a 30 también os hace cámara lenta en Full HD a 120 frames ¿vale? pero solo la delantera ¿eh? o sea no os va a hacer en 360 ¿vale? la cámara lenta ya sería la bomba pero no ¿vale? os aviso tiene los 4 micrófonos integrados que es lo que os he dicho que coge los 4 audios yo hice una prueba de audio ahí en Cádiz en la playa grabé en 360 el amanecer y me puse al lado de la cámara para bueno para probarlo porque tenía las olas al lado y quería ver qué tal me cogía el audio teniendo todo el audio ambiente y me cogió muy bien el audio estaba cerca no os recomiendo que os pongáis a más de 3-4 metros pero cerca lo cogió muy bien o sea yo he hecho entrevistas en 360 y el audio es bueno o los vídeos que he subido estos días de la foto en 360 y se entiende perfectamente lo que está diciendo el ponente ¿vale? esto de los sensores compatibles lo bueno que tiene la Garmin es que tiene GPS ¿vale? y tiene unos sensores también que puede captar datos de lo que estéis haciendo vosotros por ejemplo si yo me voy con la bicicleta pues me va a captar la velocidad me va a captar a cuántos kilómetros voy y también otros sensores que igual a vosotros os interese ¿vale? es diferente el GPS del sensor depende de a los sensores que vosotros conectéis la cámara os va a coger unos datos o otros y luego vosotros en el programa de edición los podéis colocar o no eso lo decidís vosotros la cámara os los registra pero luego vosotros con los gráficos decidís si se ven o no yo normalmente los uso si hago algún vídeo con la bicicleta ¿vale? ¿y qué más sensores habían? eso es verdad los perros es verdad no me acordaba y el running la... exacto ¿vale? por otro lado lo que os decía también la podéis usar como... ¿quién la tiene? que hace mucho rato que no la veo vale 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 que vuelva eso también podéis utilizar la Garmin como Action Cam ¿vale? porque podéis utilizar las dos la cámara delantera o la trasera independientemente ¿vale? que os grabará en Full HD a 60 frames o a cámara lenta en 120 una de las cosas buenas que me gusta mucho de esta cámara grabando entre 60 que podéis exponer cada lente dependiendo la luz que tengáis en cada lado ¿vale? imaginaos que estáis en un sitio que os da el sol por una parte porque estáis debajo de unos árboles y luego tenéis un prado un poquito más allá entonces ¿qué pasa? que si no pudierais exponer cada cámara según la luz que tenéis a cada lado os saldría probablemente dependiendo de lo que quisierais exponer pero os saldría el prado sobreexpuesto si hace sol a no ser que esté nublado y el trozo en el que estéis con árboles os va a salir más oscuro o bien expuesto pero claro siempre tendríais que sacrificar una de las dos partes pues con esta cámara no porque como podéis exponer independientemente ¿vale? podéis exponer la cámara delantera por ejemplo que daría al prado y que hace sol le podéis bajar dos o tres puntos de exposición y a la que tiene sombras de los árboles que es la trasera le podéis subir pues yo que sé lo que quisierais vosotros ¿vale? eso está muy bien porque a veces en interior que estáis grabando una conferencia o lo que sea os ponen los focos arriba y el ponente se te quema y el resto está oscuro pues lo podéis nivelar ¿vale? dime sí con la aplicación del teléfono ahora la veremos le podéis poner control automático para todo que va bastante bien pero bueno va muy bien lo que pasa que cuando tienes ese cambio el automático no los tiene que escoger ¿vale? entonces si te vas en manual y tienes el ISO también tienes el balance de blancos la nitidez ahora os conectaré el móvil y os lo enseño digas Tony ah vale sí, sí déjasela vale es resistente al agua la podéis meter en el agua yo la he probado en la piscina y la he tenido debajo del agua y ha ido bien lo que pasa que si queréis grabar debajo del agua os recomiendo es súper importante que el punto de anclaje sea súper fiable ¿vale? porque es muy fácil que se mueva debajo del agua yo probé y dije venga va voy a ponerla en el suelo de la piscina que se va a aguantar perfectamente no o sea cualquiera hace la bomba y ya ¿vale? empieza a flotar yo os recomiendo que eso pues que la tengáis o con algún peso lo que sea que se mantenga bien arraigada ¿vale? al punto de anclaje que queráis y bueno luego tiene control por voz dime 10 metros ay perdón 10 metros creo que el manual de instrucciones no recomienda más de media hora más o menos yo la tuve un cuarto de hora o así no me fie de tenerla más no porque tampoco es una cámara pensaba para hacer submarinismo o sea la tienes yo creo que es resistente al agua para que estés tranquilo por ejemplo que yo me la llevé al paddle surf y se mojaba con las olas y tal pero para estarte una hora buceando no 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 vale eso tiene control por voz que eso por ejemplo si estás haciendo una actividad en que tienes las manos ocupadas le puedes decir que empiece a grabar o que pare de grabar ahora no me acuerdo bien de las frases pero son unas frases específicas vale por ejemplo para empezar a grabar vídeo es iniciar vídeo vale y la camarita te responde con sonidos y con las luces y te indica que empieza a grabar vale es muy guay eso si si exacto bueno depende si no pero si repito ahora te contesto depende con el software que lo vayas a editar vale me ha preguntado que si tiene aquí los micros vale tiene cuatro si lo hace mezclado o te lo hace por pistas si editáis con el software de Virp que solo vais a poder editar el volumen os lo va a hacer todo en una pista si lo editáis con el Premiere te importan las cuatro pistas por separado si no lo he probado con Final Cut pero en Premiere si tienes las cuatro pistas por separado y puedes modificarlas si quieres bajar por ejemplo un poco las olas para que se te escuche a ti mejor vale lo que pasa que yo normalmente no suelo editar el audio de estos vídeos porque cojo el audio por otro micro este lo hago más para ambiente y si estoy haciendo una entrevista o me interesa que alguien escuche bien lo que está diciendo alguien le grabo el audio por separado hago claqueta y ya está vale vale ah bueno esto también me lo preguntan mucho que resolución tienen las fotos y las fotos son de 15 megapíxeles vale las podéis editar con la aplicación de Virp no se pueden editar las fotos solo es el vídeo pero no pasa nada abrís la foto en Photoshop editáis lo que queráis vosotros la vais a ver así en panorámica editáis lo que queráis y luego ya la podéis subir vale no hay problema bueno y el control remoto yo normalmente la utilizo con el móvil con la aplicación que ahora lo veremos también porque te da tienes todos los controles de la cámara desde el móvil te da la posibilidad de los controles manuales también la podéis controlar desde el reloj vale y tiene un mando también que luego lo veréis y bueno sobre todo destacar que tenéis los controles manuales de la cámara ahí podéis transmitir en directo también vale vale pues ahora voy a poner bueno vamos a seguir luego veremos la aplicación quiero terminar antes con la presentación vale aquí es lo que os decía que la configuración automática lo coge todo de la aplicación y en la configuración profesional no se llama manual se llama profesional vale la aplicación tenéis la exposición el ISO la nitidez el balance de blancos vale y también podéis decidir la exposición dependiendo de la cámara lo que os he dicho y el modo de visualización que es que lo podéis ver o sea un archivo de la Garmin lo podéis descargar en vuestro móvil pero si no lo veis a través de la aplicación no se os va a ver entre 60 a no ser que lo subáis a las redes y tampoco lo enviéis comprimido a mí me ha pasado con mi compañera María José estos días que lo he descubierto si vosotros enviáis el archivo nativo de la Garmin es decir me lo copio al ordenador y lo envío por WeTransfer estupendo vale pero yo lo que he hecho que hice ayer para probarlo fue lo cargué en WeTransfer a través del móvil lo envié y me lo comprimió a MP4 y ya la función de 360 no servía vale entonces aunque tú lo compartas no se te va a compartir en 360 entonces yo os recomiendo que siempre lo hagáis desde la aplicación que lo compartáis en las redes desde el móvil vale o desde el ordenador una vez lo hayáis editado en el software vale este es el Virpedit que es el programa que os digo que es el de edición en el ordenador que podéis decidir con la función Hyperframe que perspectiva vale bueno es más o menos como cualquier otro programa de edición básico no lo podéis comparar con un Final Cut o un Premiere es incomparable vale no queráis compararlo no podéis hacer o sea esto está más pensado para que podáis mover la perspectiva de un vídeo en 360 vale está pensado especialmente para eso tenéis la ventana de importación el timeline perdón la pantalla de edición y las funciones principales son el Hyperframe que es para mover la perspectiva edición de vídeo y audio pero siempre en cuanto a edición básica vale no penséis en retoque de color lo de los datos que os he dicho por ejemplo de la velocidad de qué distancia hemos hecho la estabilización la cámara ya lleva estabilizador pero también el software tiene un estabilizador muy bueno lo único que la estabilización lo veréis una vez se haya exportado el vídeo no lo vais a ver en tiempo real vale en la edición si no veis ninguna diferencia es porque lo aplica después tenéis transiciones os da algunas canciones de preset ya pero vosotros podéis incorporar la canción que queráis desde el móvil también vale que si lo editáis en el móvil podéis poner títulos o añadirle por ejemplo o tener un mapa tenéis que estar conectados a internet por eso para ver por ejemplo el recorrido que habéis hecho vosotros con una bicicleta o con un coche vale estos son los accesorios que os decía el primero es el mini trípode que ya os viene con la cámara que es súper práctico este segundo son pegatinas que tienen base que es rota vale este es para la bici después tenéis aquello que es para conectarlo a la corriente y tiene no me acuerdo si esta es la versión resistente al agua pero también tiene resistente al agua vale para que la podáis tener conectada el del casco cargador de batería la batería esta es la ventosa vale que es uno de los accesorios más utilizados como con el casco y también tenéis un mando vale para controlar la cámara no 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 lo único que viene es el trípode todo lo demás vale si vale preguntas frecuentes lo que os he dicho antes donde pueden verse los vídeos youtube o facebook vale o en la aplicación el proceso de unión lo que os decía la cámara ya os lo hace solo que antes no lo hacía yo os recomiendo que lo sigáis haciendo así os vais a ahorrar mucho trabajo vale lo de la estabilización os vuelvo a recordar que el vídeo se estabiliza una vez lo hayamos exportado y también es que me avanzo un poco a la presentación perdón y lo que os decía del audio vale esto se se nota más sobre todo cuando tienes cascos si ves el vídeo en el móvil no lo vas a notar tanto que cuando te pongas unos cascos vale que de repente si pasa alguien con la bicicleta te vas a girar porque parece que te acaba de pasar una bicicleta por al lado vale pueden utilizarse micrófonos externos no tiene entrada de micrófono pero se pueden conectar no lo he probado pero se pueden conectar vía bluetooth de todas maneras yo os recomiendo que siempre grabéis el audio siempre que podáis externamente a la cámara vale con una grabadora por ejemplo vale desde el móvil con la aplicación también podéis poner el vídeo para que alguien lo vea con unas gafas de realidad virtual desde el móvil ya directamente a través de la aplicación fuera de la aplicación no vale ahora lo veremos cuando conecte la aplicación y luego lo que os decía de vídeos en directo desde la aplicación también podéis retransmitir directamente desde vuestra cuenta de facebook o youtube en directo vale es muy fácil lo único que os va a retransmitir a 720 no lo hace en 4K pues si no creo que el móvil explotaría directamente vale esto que me lo han preguntado antes cuáles son las tarjetas que deberíais usar yo os recomiendo que cuanto más almacenaje tengáis mejor porque ya os he dicho que un minuto de vídeo son unos 500 megas y ahora estoy utilizando una dos de 16 gigas y tengo para unos 24 minutos de vídeo en 4K vale y lo voy calculando a rajatabla ¿se puede sustituir la batería? sí hay opciones de alimentación externa sí el cable que os he enseñado antes en los accesorios vale y ahora lo que os decía hemos terminado con la Garmin 360 vale os voy a hablar por encima de la de la Ultra 30 que sería una Action Cam vale como otras Action Cam que hay ahora la podéis ir pasando que la he podido utilizar menos que la Garmin Birb pero básicamente los controles son muy parecidos a la Garmin Birb y además se puede controlar con la misma aplicación que usamos la Garmin Birb 360 vale también podéis transmitir en directo y bueno ya veis os graba ahora después os enseñaré un vídeo que ayer a uno de los chicos que iba en bicicleta se la puse en el casco para probarla también y que se grabara él haciendo las piruetas pues eso os graba en 4K 30 frames la pantalla es táctil aún y teniendo la carcasa puesta vale que más también tiene GPS y los datos que eso es la que la diferencia de otras cámaras Action Cam vale que podéis registrar también los sensores como con la Garmin Birb y hacer pues si vais en bicicleta el recorrido y cosas así dime si 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 tienes que activarlo por eso a eso si tener en cuenta que cuantas más cuantas más funciones le activéis a la cámara más vais a tener en cuenta la duración de la batería vale yo normalmente la utilizo con wifi porque me alejo del plano y la controlo a través del móvil claro me va a durar menos la batería que si solo la dejo grabando directamente vale a mi con el wifi y yendo a rajatabla de grabo el minuto paro me puede durar 40-45 minutos pero si la tienes grabando todo el rato te va a durar un poquito menos te puede durar media hora la delantera y la trasera por separado duran una hora tranquilamente pero cuando está trabajando con las dos lentes es menos tiempo vale tenéis que calcular muy bien los tiempos ayer yo por ejemplo hasta que no hasta que los chicos no empezaron a hacer piruetas en el skatepark yo no empecé a grabar porque la parte de explicación y tal no era tan interesante hacerla en 360 vale entonces me esperé y empecé a grabar cuando ya empezó lo que realmente quería grabar vale mira para que lo veáis esto fue lo de ayer al chico le puse la la 30 en la cabeza y como veis pues aquí estaba dando el salto y la tenía ahí en el casco vale que después os enseñaré el el vídeo una de las cosas que más me gustan de estas cámaras de ambas que tienen es que tienen el botón de grabación directo o sea yo no tengo que entrar al menú ni tengo que desbloquear la cámara ni nada para empezar a grabar imaginaos que lo que va a empezar empieza ya y tenéis poco tiempo de reacción con este botón de aquí directamente se enciende y empieza a grabar vale a mí eso me encanta porque es que estoy haciendo una entrevista o lo que os decía el chico empieza sale a sale a con la bicicleta yo es que no me tengo que preocupar de nada encima es que empieza a grabar sola ya vale veis que tiene aquí las luces y yo simplemente le he accionado este botón vale la pequeñita también lo tiene no me tengo que preocupar ni de entrar en el menú ni de darle a grabar yo la dejo configurada como la quiero y empieza a grabar y además esto también se utiliza para de modo de bloqueo o sea es muy difícil que alguien o sea que un golpe te desactive este botón es súper difícil a ver puedes tener mala suerte pero incluso llevándola en el bolsillo hay que hacer un poquito de fuerza para encenderlo a mí esto me gusta mucho de las dos cámaras porque también puede pasar que en actividades en las que hay tanto movimiento sin querer el botón se accione solo y te deje de grabar que eso puede pasar con otras cámaras pero este ya os digo es muy difícil vale no sé si lo habéis probado ahora mientras estabais estabais cogiéndola también el hecho de que vale dices bueno pero igual le tendría que dar aquí pero encenderla antes vale no no es que va sola ya vale a mí esto es de las cosas que más me gustan porque también normalmente si estas cámaras las tienes puestas en en sitios que no es muy cómodo navegar por el menú por la perspectiva que quieres coger es lo más cómodo vale si porque esto te indica que ya no está grabando cuando está en verde y cuando está en rojo es el wifi y por ejemplo si solo tienes puesta la delantera o la trasera solo te va a salir la luz delantera o la luz trasera vale la pequeñita la tenéis por ahí os la vuelvo a dejar por si queréis un momento verlo del botón un poco más rápido porque ahora sí que la voy a conectar ya ¿dónde tenéis la pequeñita? vale aquí el botón es este el mismo vale hacéis así y ya empieza a grabar vale la vais pasando vale pues voy a conectar ya la aplicación y me voy a conectar por wifi a la cámara os quiero enseñar un momento también un par de vídeos de muestra vale antes de hay algunos reproductores de ordenador yo uno de los que tengo aquí que es películas y tele a mí me reproduce también directamente ya los vídeos en 360 aunque no los haya pasado por el software o no los pase por la aplicación vale por ejemplo estos son algunos vídeos míos el de ayer del skatepark que os decía es este por ejemplo voy a abrir si os fijáis lo voy a abrir con películas y televisión no con reproductor de Windows Media porque no reconoce 360 vale esto es 360 ya esto sería la perspectiva de la cámara delantera pero yo a partir de aquí me puedo desplazar por la imagen vale y ahora estoy decidiendo veis aquí ya viene el rider va a saltar pam vale y yo puedo ver qué es lo que sigue haciendo a este lado yo ahora estoy decidiendo qué es lo que veo y vosotros si este vídeo lo vierais en el móvil lo podíais hacer igual moviendo con el dedo o moviendo directamente el teléfono vale esto es lo que sería un vídeo 360 a pelo por decirlo de alguna manera y ahora os enseñaré otro vídeo que también es 360 pero editado en hiperframe es decir que yo decido qué es la perspectiva que vais a ver os enseño un segundo también otro de ayer que era desde el suelo vale aquí es lo que os decía de los fotógrafos que estaban esperando a que el chico hiciera el truco veis ahí la he cogido y la he movido veis que desorienta eso uy qué ha pasado vale por eso os digo que es mejor que la dejéis fija lo que pasa que la quise acercar un poquito más claro pero qué pasa yo este plano lo conozco sé lo que pasaba en todo momento y yo os puedo guiar por aquí pero por ejemplo si yo ahora alguno de vosotros os enseño este vídeo en el móvil sin que sepáis el contexto o que yo os lo explique os va a costar un poco más situaros por eso os decía que lo mejor es un minuto de vídeo vale aquí llevamos seis segundos porque aquí no está corriendo no sé por qué no se ve bueno pero es un minuto vale entonces a vosotros os daría tiempo de ir ahora se pone el fotógrafo para que enfoquen de ir viendo todo lo que pasa alrededor os voy a enseñar el que os decía ahora de hiperframe que lo hice con la bici que aquí yo sí que decido la perspectiva vale aquí yo llevaba la cámara en el manillar de la bicicleta perdón y veis este movimiento que ahora he hecho de pasar voy a poner otra vez al principio que veáis el movimiento si os fijáis está hacia la izquierda vale si yo iba así ahora está la perspectiva hacia la izquierda y ahora se va moviendo hacia adelante lo veis entonces hay mucha gente que me pregunta hola la cámara se mueve a tiempo real o sea te vas con la bici y se estaba moviendo la cámara no esto lo decido yo después en el programa de edición a través del hiperframe y este es el vídeo que os digo que esa es mi cara de recién levantada vale entonces este es el vídeo que os digo que es compatible con plataformas que no necesariamente acepten vídeo 360 vale esto es lo que hace porque mucha gente también me pregunta y como utilizo el vídeo 360 en mis vídeos así lo podéis utilizar haciéndolo compatible con un vídeo convencional vale si vosotros decidís la perspectiva este vídeo ya pasa a ser hiperframe y lo podéis combinar con otros planos vale aquí tenéis los pies ahora se pone el semáforo en verde y empezamos otra vez vale esto es una bicicleta pero y yo decidía estos movimientos no significa que tenga que ser siempre así vosotros podéis decidir el tiempo que queráis vale de movimiento esto se edita a través de keyframes en el software de edición vale ahora os lo enseñaré entonces si también os alejáis si alejáis el zoom vais a poder hacer cosas así que es como hacer el planeta pequeñito y después volveros a acercar vale para hacerlo del tiny planet yo os recomiendo siempre que los objetos que queráis que se vean bien estén muy alejados de la cámara no que estén cerca porque si no los deforma más yo por eso parezco ahí yo que sé un cap gross vale entonces si yo hubiera estado más lejos hubiera salido más normal pero bueno a mí no me importaba los edificios ya me hacían el juego que quería y también que no haya muchas cosas encima de la cámara porque no saldrá tan definido el tiny planet vale que estén más alejados se puede poner cualquier cosa en el nariz me imagino ¿el qué? se puede poner cualquier imagen en el nariz por la parte de la que ¿qué? perdón ¿qué quieres decir? ah añadir sí en vez de que salga el punto este logotipo lo que pasa es que eso lo he hecho con Premiere lo de poner otros logos y tal que necesite con el software de Bit no lo he probado lo he hecho con Premiere o sea he editado por ejemplo el Hyperframe y después le he puesto lo que he querido ¿vale? ah bueno y la intro y la salida también os lo facilita el programa de edición de Beepedit lo podéis poner o no como queráis ¿vale? bueno voy a poner ya la aplicación en el móvil que tengo ganas de que la veáis como veis lo que os decía yo ahora la he puesto en alto y creo que es mucho mejor esta perspectiva que se la pusiera aquí en el suelo no veríais nada ¿vale? y lo que os decía ahora se ve todo lo que tenemos alrededor ¿vale? ahí estoy yo ya me une bien o sea estáis viendo que estoy en una parte en la que no hay lente pero ya me está uniendo bien porque estoy manteniendo la distancia de seguridad que os he dicho ¿vale? y la tele la tenemos aquí ¿vale? entonces lo que os decía arriba tenéis os marca la batería ¿vale? el modo en el que estáis grabando que es 360 y los minutos que os quedan de almacenaje a mí ahora me quedan 9 porque ayer estuve grabando lo del skatepark ¿vale? aquí tenéis digamos lo que encontraríais en la cámara si vosotros navegarais por el menú de la cámara directamente con la cámara ¿vale? sin que sea a través de la aplicación que también lo podéis hacer y bueno tenéis el modo de óptica ¿vale? que podéis cambiar si entre 60 solo delantera solo trasera ¿vale? RAW no he probado el RAW antes de que me preguntéis porque ya me da miedo de lo que pesa en 4K o 5,7K no me quiero ni imaginar el RAW ¿vale? la distancia de unión yo ahora lo tengo cerca porque hay varios sujetos que están cerca de la cámara y quiero darle prioridad a que una mejor las cosas que están cerca que las que están lejos por ejemplo si fuera un paisaje yo lo que haría es decirle que la distancia de unión fuera más prioritaria en lejos ¿vale? aunque no hay la verdad es que nunca me he encontrado ningún problema de unión lo une todo bien dime sí pero es que no vaya aquí es más para paisaje por ejemplo lejos aquí estamos muy cerca pero ahora os la pongo es que no se nota la diferencia ¿sí? ¿techo? ¿queréis verlo? y el suelo para que veáis un pie de estos es mucho más fácil de disimular que nosotros mismos ¿vale? os voy a poner la distancia de cerca otra vez si queréis opa perdón aquí cerca ¿vale? es que ya os digo une muy bien no hay problema vale aquí tenéis muchas más cosas ¿vale? podéis configurar el wifi configurar el vídeo ¿vale? si queréis en timelapse o vídeo normal yo os recomiendo que si queréis hacer timelapse lo hagáis en modo vídeo y no en modo foto porque así luego no tenéis que unir cada foto que os hace ya os hace la secuencia de vídeo directamente es mucho más rápido y más práctico dime antes en el vídeo que os he enseñado de Cádiz había una pano que era en timelapse de vídeo yo lo dejo entre 5 y 10 minutos para tener luego ese trocito no hago más largos no lo he probado con más largo porque no no lo he probado tanto tiempo pero yo creo que sí ella va a calcular lo que pasa en vídeo yo sé que continuamente un 360 me va a durar una media horita y la delantera y trasera tres cuartos de hora una hora en timelapse no he probado tanto rato si si tiene más calidad bueno aquí también si lo veis tenéis el menú dividido la configuración de la cámara la configuración del vídeo de fotografía lo del gps las luces de grabación que yo ahora las tengo conectadas que es lo que tú me preguntabas de las luces ¿vale? el micro un poco todo entonces esta es la parte más de manejo del menú que igualmente para no tener que entrar ahí y por ejemplo cambiar con tanto entresijo también os podéis ir allí veis que pone vídeo a la derecha si vamos aquí al vídeo podéis cambiar directamente el tipo de vídeo por ejemplo si lo queréis en timelapse ¿vale? y también tenéis la opción de retransmitir en directo ¿vale? yo ahora por ejemplo lo tengo conectado a mi ya le he puesto los datos antes de empezar la sesión yo lo tengo ahora puesto para mi cuenta de Facebook en Youtube todavía no lo he probado lo he hecho más en Facebook porque creo que un directo es más interesante hacerlo en Facebook que en Youtube la gente anda más por Facebook en el móvil que no en Youtube ya veis que la resolución aquí os va a decir 720 y aquí en la privacidad yo lo tengo solo yo porque ahora no me interesa retransmitir lo que vamos a hacer pero bueno mira lo voy a probar sí lo vamos a poner en amigos vamos a ir en directo ya aviso que nadie diga nada que no se pueda escuchar vale ahora cuando salga el marco de color rojo va a empezar a retransmitir a ver ahora ahora ya estaríamos ahora estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook vale no sé si alguien tiene aquí el móvil y lo que pasa que le tendría que aceptar ahora en Facebook saldría este vídeo y estamos retransmitiendo en directo vale lo único que no se puede ver el modo previsualización desde el móvil y en modo timelapse tampoco solo lo podéis ver cuando estéis grabando vídeo o fotografía vale paramos vale volvemos aquí y ahora por ejemplo si cambiamos al modo fotografía pues tenemos diferentes vale también tenéis la única también tiene ráfaga y también tenéis modo de noche vale si estáis en un sitio con poca luz también le podéis poner modo noche para que le saque mayor rendimiento vale ya lo veis la ráfaga vale que le podéis poner como queréis que sea la ráfaga claro todas estas cosas hay algunas que las podéis hacer directamente desde el menú de la cámara pero yo recomiendo que lo hagáis desde la aplicación porque así os podéis quitar del plano vale y no salís en el plano mientras estéis grabando o estéis haciendo la foto vamos a volver al modo vídeo y ahora os voy a enseñar los controles manuales que os decía y el control automático ese sería el botón rojo para empezar a grabar oh estoy en timelapse ahora un segundo vale mira para que veáis un momento si pongo timelapse y empiezo veis no me va a dejar vale o sea que encuadrar muy bien antes de empezar el timelapse no lo hagáis sobre la marcha una vez hayáis empezado vale lo de abajo es la biblioteca de vídeos vale ah y estos sois vosotros que habéis estado probando vale pero por ejemplo aquí está el vídeo de ayer del skatepark si esto es lo que está en la tarjeta de ayer vale que es lo que os decía que este vídeo os lo podéis descargar en vuestro móvil pero si no lo veis a través de la aplicación no lo vais a poder ver en 360 vale ahora lo estoy moviendo yo aquí está el chico vale entonces nosotros a partir de aquí podríamos también editar el vídeo desde el móvil vale pero antes de eso os voy a enseñar los controles manuales voy a cambiar aquí el modo a vídeo otra vez y si entramos aquí en el diafragma yo ahora tengo la configuración profesional que sería la manual activada vale pero ahora la voy a desactivar para que lo veáis esto sería el modo automático vale que como veis lo hace bastante bien no ha expuesto bien todas las partes no tampoco aquí tenemos un cambio de luz extremo vale si yo ahora conecto el modo profesional aquí ya tenemos la exposición vale lo voy a llevar al extremo para que lo veáis vale ahora estaría sobreexpuesto por ejemplo vale o le podéis bajar otra vez esperamos un segundo se ha apagado no no se ha apagado vale después aquí tenéis el ISO vale que el mínimo es 400 y el máximo es 6400 es diferente en foto que en vídeo creo que en foto llega a 800 solo ahora os lo enseño vale después tenéis las curvas de color que puede ser intenso o neutro vale este es el intenso y ahora os voy a poner el neutro para que lo veáis vale ya veis que es más desaturado aquí tenéis la nitidez vale que puede ser más baja más medio bueno yo os recomiendo siempre que sea alta vale vosotros mismos si tenéis un sol de justicia a las 12 del mediodía pues igual si hacéis medio o baja os va a ir bien igualmente pero bueno ya que podéis alta pues alta aquí tenéis el balance de blancos vale yo normalmente lo dejo en automático no he tenido que cambiar ni nada porque casi siempre la he utilizado en exterior vale no he tenido problemas de fluorescentes ni cosas de estas voy a cambiarlo otra vez en la curva que prefiero intenso en vez de neutro vale vale y entonces aquí por ejemplo podemos si seleccionamos la delantera o la trasera después iremos lo voy a dejar en ambas igualmente después iremos a la exposición y podremos decidir qué exposición le damos a cada una vale ahora os voy a enseñar en el modo foto está en ráfaga le voy a cambiar ahí aquí ahí perdón aquí única para que veáis a cuánto llegaba el ISO sí 800 lo he dicho bien vale todo lo demás es igual vale ahora está voy a poner a 200 vale entonces lo que os decía de editar el vídeo desde aquí de la aplicación ahora vamos a entrar a la biblioteca bueno para que veáis un poquito de movimiento voy a empezar a voy a grabaros un momento que os veáis vale le doy a grabar veis que no sale la señal ahora estamos grabando si ahora va con un poquito de retraso yo os aviso si ahora os levantáis por ejemplo levantaros para que veáis el cambio podéis levantar no pasa nada o movéis las manos si da igual eso no no os levantéis que si no los de atrás no lo van ah que tiene la tele es verdad pues mover la mano por ejemplo vale aquí hola que tal vale y aquí estoy yo vale veis que va con un poco de retraso pero lo podéis controlar vale entonces paramos de grabar y ahora imaginaos que este vídeo lo queremos compartir en una red social desde la aplicación nos venimos aquí le damos al botón de compartir que era el que salía aquí habéis visto la flechita donde le he dado que era esta de aquí vale la de en medio le damos y entonces aquí tienes varias opciones no es tan desarrollado como en el software de edición del ordenador pero bueno si no quieres hacer muchas yo que sé muchas modificaciones ya te puede servir yo intento siempre grabar con la cámara sin pensar en que voy a tener que editar mucho después vale porque normalmente son para cosas pues si quiero grabar el truco del chico en la bicicleta me voy a preocupar de empezar a grabar cuando empiece la acción y cuando termine lo paro ya está voy a intentar no mover la cámara ni que haya nada que distorsione la imagen vale tenemos aquí la duración que podemos decidir si recortaron el vídeo la velocidad la música vale que también podéis poner la música que vosotros queráis y lo que os decía de por ejemplo los datos vale aquí podéis escuchar hay escuchar perdón ver diferentes diseños estos son diseños vale aquí ahora por ejemplo esto si hubiéramos ido en bicicleta os hubiera puesto la velocidad o los kilómetros que hemos hecho vale aquí ahora no tendría que haber ningún dato pero aquí se van a ver vale lo veis que se ve ahí puesto entonces nosotros podemos decidir el diseño aquí es más limitado vale podéis editar los colores y tal pero para moverlo es mejor que lo hagáis en el software de edición del ordenador vale que ahora os enseñaré vale lo podéis estabilizar también el vídeo vaya lo que queráis una vez ya tenemos esto ahora no quiero que salga ninguno de los de Metrix una vez ya tengamos imaginaos que quería recortar un poco el vídeo o no le doy a siguiente vale y tenemos ay ahora me da un momento a veces se pasa el aquí siguiente si no probaré con otro vídeo a ver vamos a probar con el skatepark este de aquí no este no este de 35 segundos os recomiendo que eso si vais a hacer vídeos de editarlos con el móvil y luego compartirlos que no pesen demasiado le cuesta más moverlos en vez de yo que sea un plano de 4 minutos mejor que sea de menos vale de 1 de 1 minuto un minuto y algo o menos pero más de 2 minutos yo no os recomiendo vale a ver este ahora ahora está procesando el vídeo entonces yo os recomiendo que para compartirlo y tal lo hagáis mejor así que no que os lo guardéis en el móvil vale y luego que lo compartáis y tal aquí la flecha roja sería para guardarlo en nuestro teléfono y aquí para compartirlo vale y decidimos por ejemplo en Facebook por ejemplo vale y le ponemos aquí lo que sea pues skate park cornella vale yo estas cosas o sea hacerlo de esta manera eh olvidaos de decir vale voy a hacer una edición muy exhaustiva vale yo estas cosas las hago más para venga lo quiero lo hago ya y lo quiero compartir ya si queréis hacer una edición más elaborada esperaos a importar las imágenes en el ordenador y editarlo con el software vale bueno y ahora la haríamos a publicar y ya está no lo vamos a ver inmediatamente una vez lo hayamos subido igual nos tenemos que esperar dos o tres minutitos a que lo termine de procesar vale yo aquí he dejado el sonido ambiente porque se oían las gaviotas y tal el mar vale y luego he empezado con la música también también lo que lo que me gusta es que al poso a menge la solución lo que me gusta es que no tengo no he tenido que hacer la he usado con varias cámaras y tiene una gama de colores bastante estándar y no he tenido que hacer talonajes que digas ostras es que se nota mucho que estoy intercalando planos de diferentes cámaras vale este es el timelapse vais a notar que estoy intercalando porque es 360 la gente la he visto demasiado muy motivada muy receptiva a la hora de coger mucha información de que le pueda servir para algo en sus fotos también es para que veáis un ejemplo de cómo combinar el 360 con un vídeo más convencional aquí estoy grabando la entrevista con la Garmin y con una cámara con perspectiva convencional ahora vais a ver esto es la Garmin pero el audio es con el micro inalámbrico vale voy a pasar la entrevista por eso aquí viene otro ahora el uso de filtros en fotografía había bastante gente con muchos conocimientos y lo que también me gustaba vale todos estos movimientos son a posteriori vale os voy a enseñar otro que es todo 360 si mueves tú la perspectiva si exacto ahora os lo voy a enseñar este es todo en 360 pero en hiperframe vale el audio es de la Virpe vale antes yo recomiendo que antes de decidir qué perspectiva enseñar veis lo que pasa alrededor y que puede ser más interesante para que el espectador lo vea esta fue la sesión allí que hicimos también de Garmin claro para que para que vean movimiento porque si no es esto es el selfie yo la tengo así como veis no me ha deformado vale porque la lente estaba mirándome a mí exacto pero porque la lente me está mirando a mí yo si hubiera hecho eso lo mismo y ninguna de las lentes estuviera a mi o sea encuadrada hacia mi cara ahí sí me hubiera hecho el corte vale si lo puedes dejar entre medio puedes hacer lo que quieras luego está que la gente entienda la perspectiva porque es un poco aquí lo tenía en automático por ejemplo vale y el cielo está un poquito más sobreexpuesto pero es porque yo lo dejé en automático estábamos ahí en el coche yo aquí la música la puse esto está todo editado con el software de Virpedit y el otro que os he enseñado que era combinando las dos cosas he editado las partes que quería de Hyperframe con el software de Edit lo he exportado y lo he unido a la edición que tenía yo hecha con Premiere vale aquí tuvimos suerte porque la ventana del coche en el techo tenía ventanas entonces nos iluminaba nosotros también la luz no hay tanto cambio y esto es desde la terraza de una de las casas de Cádiz que nos dejaron subir y ahora voy a empezar a hacer un tiny planet poco a poco vale es decir me voy a ir alejando también lo podéis hacer al revés si se hace como un tubo así que también es muy chulo y ahora se está empezando a poner de moda vale también podéis decidir la velocidad de la transformación vale la foto es que lo editas con Photoshop lo haces como si fuera una fotografía normal y ya está y la subes también puedes hacer lo mismo de ir cambiando la perspectiva con una foto en el programa de edición no tiene por qué ser vídeo este software de edición también lo que tiene es que si grabáis vídeos con la cámara delantera o trasera de la BIRB o grabáis vídeos con la Action Cam la Ultra 30 también nos hace vídeos solo tú le das los vídeos y él te crea una edición que igual ya te va bien o no si a veces tenéis prisa y dices no puedo entretenerme en editar un vídeo porque lo tengo que colgar ya le podéis decir los le podéis decir con qué vídeos queréis que os haga un vídeo y os lo hace solo pero en 360 no solo grabando con la delantera la trasera o sea vídeo convencional quiero decir aquí tendríamos por ejemplo los vídeos que hemos utilizado yo por ejemplo hice este con la bicicleta este fue con el padel surf que también la puse en el agua lo de crear vídeos automáticamente que os he dicho de los que os hace vídeo como un trailer voy a importar uno de los del skatepark que hice ayer aquí ya tenemos importado el vídeo podríamos hacer una previsualización aquí vale sí es este el vídeo que queremos ahora se ve así lo veis que se ve un poquito en baja resolución no es la resolución ¿me escucháis bien? no es la resolución real es que vosotros podéis escoger que se vea a 720 por ejemplo para que tengáis una edición más fluida pero no significa que se vaya a exportar a 720 yo normalmente edito a 720 porque es mucho más rápido que no estar editando a 4K ¿vale? pero lo podéis cambiar a 4K ¿puedes editar a 720 y luego las portaciones? sí exacto sí, sí, sí no hay problema veis que uy, el micro veis que aquí ya ha vuelto a la resolución 4K ¿vale? pero bueno yo por ejemplo con este ordenador que ya tiene 4 añitos me va mucho más fluido si edito el 4K 720 ¿vale? no me preocupa eso a la hora de editar y vamos a crear el vídeo le pondríamos el nombre que quisiéramos ¿vale? nos guíéis por la velocidad por ejemplo a la que ahora iría el software porque ya os digo este ordenador que es el mío personal es un poco justito ¿vale? para editar seguro que cualquier ordenador que tengáis vosotros ahora más reciente va a rendir mucho mejor con este yo por ejemplo cuando utilizo el mismo editor en el del trabajo me va como una bala ¿vale? este de aquí el mío no me acuerdo el 7 sí vale aquí tenemos aquí el vídeo ¿vale? como veis empieza solo con una perspectiva que es de la cámara delantera entonces imaginaos que nosotros bueno aquí tenemos las opciones las herramientas básicas ¿vale? que esto sería la experiencia de visualización que es lo del hiperframe que ahora lo vamos a ver para mover la imagen aquí tenemos voy a enseñaros antes ¿vale? esto sería experiencia envolvente en 360 es decir nosotros no vamos a tocar la perspectiva del vídeo sino que lo vamos a exportar en 360 y va a ser el espectador el que decide desplazarse si nos ponemos en la opción hiperframe ya veis aquí que tienes ya el desplazamiento horizontal la inclinación el zoom ¿vale? que nosotros vamos a decidir hacia dónde va a ir aquí tenéis la edición ¿vale? que tiene pues lo básico que podríais necesitar la rotación hacer el efecto espejo recortar hacia la izquierda dividirlo hacia la derecha aquí tenéis que cambiar la mentalidad a la hora de editar no sé con qué editáis normalmente yo por ejemplo edito con Premiere y en Premiere las herramientas están más cerca del timeline ¿vale? y cuando nos acercamos al plano nos va sugiriendo Premiere cuáles son las herramientas que queremos utilizar no lo digo como que sea mejor o peor sino es simplemente otra manera de editar aquí por ejemplo nos tenemos que guiar mucho con el cursor y por ejemplo si yo aquí quiero dividir el plano se lo tengo que marcar con el cursor e indicarle que lo voy a querer dividir ahí ¿vale? y me lo va a dividir directamente o por ejemplo siempre va del cursor hacia los lados por ejemplo si yo ahora quisiera recortar la parte izquierda le tendría que decir recortar hacia la izquierda desde donde yo he colocado el cursor ¿vale? y lo mismo por ejemplo si yo quisiera recortar de la izquierda hacia atrás más desde aquí por ejemplo le indico ahí con el cursor y ahora me lo va a recortar ¿vale? ¿habéis visto? que lo ha recortado la parte izquierda ¿sí? y si quisiera recortar por ejemplo por la parte derecha de decir vale pues mira hasta hasta aquí ¿vale? pues le tendría que volver a marcar aquí con el cursor y recortar y recortar hacia la derecha ¿vale? y aquí tenéis la velocidad del clip que bueno yo lo de la cambiarle la velocidad al clip por ejemplo no lo suelo utilizar mucho ya me gusta que haya movimiento ¿vale? para que la persona cuando se mueva en la perspectiva vea interesante todo lo que va pasando alrededor y aquí tenéis el tema del audio ¿vale? también el volumen ¿sí? después tenemos aquí lo de los gemetrics que es lo que os he dicho de la velocidad y la distancia que tenéis lo mismo que en la aplicación de a ver ¿dónde está? plantillas ah porque aquí le desactive luego voy a importar otro ¿vale? que tenga datos el de la bicicleta que en este le desactive los datos aquí tenemos la estabilización ¿vale? para poderle decir si queremos la reducción de vibración solo la estabilización yo recomiendo que sea la reducción de vibración el que utilicéis después tenéis los efectos de transición que es como en cualquier otro programa ¿vale? de el fundido y tal y cual aquí tenéis las canciones ¿vale? que vienen ya prediseñadas o si queréis coger vosotros cualquiera de vuestro de vuestra biblioteca y los títulos ¿vale? yo lo único que os recomiendo que para el tema títulos y tal que seáis muy sencillos ¿vale? que pongáis un o si por ejemplo queréis indicar diferentes partes de un plano que es cada cosa en el plano vamos a enseñaros lo de la experiencia de visualización aquí este es el plano y empieza con esta perspectiva por ejemplo si yo ahora lo que os decía si yo ahora este vídeo lo exportara tal cual se me exportaría en experiencia 360 es decir que la persona que lo va a ver se va a desplazar por el vídeo ¿vale? y si yo empiezo a decidir cuáles son los movimientos que quiero enseñar se convertirá directamente en hiperframe ¿vale? si veis aquí ya me ha empezado a salir un keyframe no voy a entrar mucho tampoco os voy a enseñar por ejemplo a hacer un movimiento así más básico y el zoom porque es bastante denso esto es a base de practicar y a base de aclararse con los keyframes no sé si aquí hayan personas que han hecho keyframe o no pero ya es un paso más de edición ¿vale? que ahora no tendríamos tiempo de entrar pero para las personas que alguna vez hayáis trabajado con keyframe en After Effects o en Premiere esto más o menos no es tan preciso pero es un funcionamiento similar ¿vale? pues bueno aquí por ejemplo le diríamos me voy a desplazar hasta aquí o hacia el otro lado ¿vale? y nosotros le vamos a marcar cuál qué desplazamiento hacia qué lado queremos horizontal después tenemos la inclinación hacia arriba o hacia abajo ¿vale? y aquí el zoom ¿vale? que lo podemos hacer así por ejemplo que esto es lo que me ha preguntado alguien antes de hacerlo invertido el zoom ¿quién ha sido? ¿tú verdad? bueno sí de no hacerlo del todo sí exacto esto sería por ejemplo hacia adentro que es lo que os digo que se está poniendo ahora de moda que es así un poco y por ejemplo también nos podríamos acercar ¿vale? entonces si ahora nosotros nos alejamos por ejemplo le cambiamos la inclinación veis que poco a poco se va haciendo el tiny planet por ejemplo ¿vale? y aquí es lo que os decía se ve muy definido porque es un sitio en el que tenemos información pero está muy alejada la información si os fijáis y tampoco o sea todos los elementos que hay están muy ordenados se pueden se pueden identificar muy fácilmente si por ejemplo lo estáis haciendo en un sitio que hay mucha vegetación árboles por ejemplo es más difícil de que se salga más definido ¿vale? vamos a hacer una prueba empezamos voy a ponerlo todo a cero ¿vale? el zoom más o menos ¿podemos acelerar o desesperar? sí sí los puedes mover una vez los tienes ¿quién me ha preguntado? no eso no o sea puedes bueno yo no hasta ahí no he llegado no lo he probado pero sí que puedes decidir que vaya más a poco a poco el efecto o no exacto si tú los keyframes no sé si te referías que por ejemplo en Premiere tú le puedes decir que lo haga más suave o menos a través del botón derecho exacto pero aquí lo decides tú me ha preguntado sobre la velocidad entre keyframes lo puedes decidir según la distancia que tú le pongas aquí en esta línea de aquí imagínate que tienes cinco ¿vale? o seis y quieres que entre uno y otro tarde más o menos en suceder pues lo desplazas tú ¿vale? si quieres que ocurra más rápido lo acercas más al otro keyframe y si quieres que tarde más lo alejas más ¿vale? vale vamos a añadir un nuevo ángulo empezamos desde aquí por ejemplo esto también os podéis acercar o alejar del plano ¿vale? entonces ah otra cosa que me habéis preguntado antes aquí el audio lo tenéis ¿vale? pero no os va a salir con las cuatro pistas como saldría en Premiere ¿vale? vamos a empezar le pongo por ejemplo vamos a hacer un desplazamiento más rápido vamos a añadir un nuevo ángulo ¿vale? y le decimos que se va a desplazar hasta aquí por ejemplo y vamos a guardar ese ángulo aquí ay perdón un segundo ay que se me ha ido aquí yo lo que os recomiendo a la hora de hacer diferentes keyframes es que los copiéis con este programa por ejemplo empiezo con este ángulo y le voy a decir que cuando esté lo voy a copiar este keyframe ahora ¿vale? aquí vamos a tener dos ¿veis? que tengo dos las dos bolitas ¿las veis? vale pues ahora le voy a decir aquí que se mueva el vídeo hasta aquí por ejemplo y lo voy a guardar entonces ahora nosotros venimos aquí vais a ver ¿veis que se está desplazando el vídeo? no la verdad es que ahí yo lo hago según lo que vea y entonces por ejemplo si quiero que tarde más cojo lo que le decía él cojo el segundo keyframe y lo muevo hasta aquí y entonces va a tardar mucho más ¿vale? en moverse yo más que por los segundos os diría que os guiarais por lo que estáis viendo y una vez tengáis todos los keyframes puestos que no tengáis miedo a modificarlo según el ritmo que queráis ¿vale? para el plano entonces ya os he dicho era solo para introduciros ¿vale? si ahora exportáramos por ejemplo este vídeo ya nos lo haría en hyperframe ya nos pone ahí el modo ¿vale? y nos lo va a hacer a 1080 ¿vale? no nos lo va a exportar en 4K ¿vale? entonces podéis decidir si le queréis poner la introducción o lo que sea lo que queráis ¿vale? con esto los keyframes yo recomiendo que juguéis mucho que os pongáis a editar y que probéis ensayo error ¿vale? que vayáis probando a ver qué es lo que os sale pero básicamente es eso y ahora que quería que vengáis y os acerquéis y probéis la aplicación de la cámara con el móvil y tal pero ya habéis visto un poco más o menos como podéis editar los vídeos ¿vale? una vez los tengáis ya sea con la aplicación del móvil o con la con el software de edición si queréis ir rápido y no queréis perder tiempo y queréis que sea inmediatez cogéis la aplicación del móvil que podéis tener tiempo y combinarlo con vídeo convencional os recomiendo que utilicéis el software de edición no es rápido ¿eh? o sea un vídeo de hiperframe podéis estar tranquilamente toda una tarde de tres minutos el vídeo para cuadrar bien qué movimientos queréis ¿vale? en cada plano y tal lo digo para que lo tengáis en cuenta que ahora yo simplemente os he hecho una introducción pero para ver a cuánto tiempo muevo esta perspectiva cuánto tiempo tal ¿vale? ir moviendo los keyframes y tener en cuenta que no se os muevan los siguientes ¿vale? pues si os queréis acercar aquí para probar la aplicación con la cámara y tal os podéis venir para acá ¡Gracias! ¡Gracias!